Hey, ¿qué tal hermanos bumburianos y rockeros de todo el mundo? En el video de hoy cuento con la colaboración de un gran músico y compositor. Estoy hablando de Inisepi Lavieri, que desde la República del Panamá nos ha traído un material con todos los arreglos hechos por él y con mucho talento, basándose en el disco California Live de Enrique Bumburi. Este es el cuarto álbum de Viajes de Una Parte, esta canción se llama El Rescate. El Rescate Desde la plaza de armas de un lugar cualquiera Te escribo una carta para que tú sepas Lo que ya sabías Aunque no lo dijeras Espero que llegue a tus manos Y que no la devuelvas Que pagues el rescate que abajo te indico Yo tampoco me explico por qué no acudí antes a ti Pero nadie puede salvarme Nadie sabe lo que sabes Y tampoco entregaría Lo que vale Mi rescate No hay en ese mundo que parezca absurdo Ni en planetas por descubrir Lo que aquí me pidió Y no te olvido Hay nada que no quieras Las fuerzas me fallan Mis piernas no es nombre Te conoceré Te conoceré Pero no llegan a ti Decidí por eso mismo Un mecanismo de defensa Presa Como está mi alma Con la calma suficiente Y ser más fuerte Quiero enfrentarme cuanto antes a la verdad Sin dudar Un segundo Lo asumo Solo tú puedes pagar el rescate Devuélveme el amor Me arrebataste O entrégatelo Lo mismo me da Al abajo Fírmate Pues no hay en ese mundo Que parezca absurdo Ni en planetas por descubrir Lo que aquí te pidió Y no te olvido A nada que no quieras Las fuerzas me fallan Mis piernas no responden Te conoceré Pero no llegan a ti 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 Y recuerda tocar la campana bumburiana Un gran saludo desde Ecuador a todos los bumburianos y rockeros de todo el mundo Y recuerda que el rock bien tocado, jamás olvidado